Hola, sean bienvenidos al canal. Esta vez veremos un cántico, un himno muy hermoso, muy antiguo, tan, tan, tan precioso que se van a caer de la silla o de donde estén, nada más de escuchar el puro nombre. Vamos a cantar y a aprender a cantar el Beni Creators Spiritus. Para quienes no lo sepan, pues aquí está. Para quienes ya se lo saben, pues ya nada más burlense un poquito. Esto es Servilleta, porque va a intentar cantar el Beni Creators. Es un canto antiguo. Yo no sé de qué época radica. No lo he estudiado como tal, pero es de los gregorianos de lo mejorcito que hay. Quisiera decir que es, ¿cómo se llama? Que es, no sé, o sea, que algo falta, ¿no? No hay un Pentecostés sin el Beni Creators. En el video sobre instrucciones para cantar en Pentecostés no lo incluí, pero aquí hay un tutorial específicamente para cantar el Beni Creators Spiritus. De este yo no traduciría. Nada más hay que ver la traducción de la adoración nocturna, la que les hicieron. Que, bueno, yo no voy a criticar. No voy a decir nada sobre ese tema. Lo que voy a decir es, lo único que voy a decir, que se tenía que decir y se dijo, dicen por allí, es que la vigilia antigua recogía más almas y conquistaba más corazones para el Señor. No es que sea mala la vigilia en español, pero honestamente la adoración nocturna mexicana perdió mucho al traducir y al permitir que hicieran unos arreglos de esos cantos tan inferiores a lo que ya tenían antes. Ustedes eran el bastión de la hermosura en la iglesia. Pero bueno, la obediencia dicen que lo supera todo y hasta Benedicto XVI liberó la misa de Oriente. O sea, no veo por qué no se pueda cantar de vez en cuando la vigilia solemne en latín, pero yo no soy adorador nocturno. No puedo opinar sobre ese tema. No conozco sus estatutos tanto como yo quisiera, así que nos dedicaremos al Beni Creators y ya. Bien, Beni Creators Spiritus. Se empieza con tres teclitas, está en... Ustedes lo pueden cantar en Do, en la... pero aquí lo vamos a cantar en Sibenmormandor. Empieza con tres teclitas. Por supuesto, vamos a cantar, vamos a cantar, tratar de cantar todas las estrojas, no me acuerdo de todas, pero aquí hay un libro que sí las tiene todas. A ver... Acabo de echarle un ojo a este libro y sí, este sí lo trae. Aunque no voy a tocar el arreglo de aquí, pero sí, sí lo trae y sí trae las estrojas como yo las quiero. Déjenme buscarlo en el índice. Bueno, haciendo eco al hino, vamos a intentar cantarlo lo mejor que se pueda. Aquí sí lo vamos a cantar con un matiz del órgano, muy suave, es para el Espíritu Santo. Entonces, se refiere uno a él como suavemente. Y ahorita les digo por qué. A este, tenemos... Vamos... Levanten mis ojos, vení, la cruzadora, vení, sígueme, vení, Espíritu Divino, vení, Creator. Noventa y seis y ciento cifenta y dos. Muy buena. Por eso, no Kill temps. Y es un buen ban和 así. Señora, así es. Cuando estada, podemos ver. Dice así Vamos a tratar de De leerlo todo Aquí hay una traducción Este canto trae una traducción Se los paso así Y ahí está Este está en la mayor ¿Sí? Este No es malo No es feo En la mayor se oye bien Pero me gusta más en sí A mí en lo personal Aquí dice Veni creator spiritus Ventes tu oro en visita Imple superna gratia Cuanto creas ti pectora Lo dice Cuidiceris paracritus Domum Dei Altissimi Fons vivus ignis caritas Et spiritabis uncio Tu septiformis monere Digitus Tu septiformis monere Digitus de Tui Ay Dios mío De extera Dei Tu dicitus Tu rite promisum patris Servone dictam Scutura Hacende lumen sensibus Infundiam moren cordibus Infirma nostri corporis Virtutes firmans Perpeti Hostem repe las longibus Pachen cuedones protinus Doctores Sicte previo Vitemus Omne noxium Pertesiamus Tapatrem Nos camus At qued filion Te que utrius Te que utrius Cue spiritum Credamus Oni tempore Deo patrixit gloria Et filio Qui amortui Su rexit At parapitum In secula In seculorum In seculorum Secula Amen Igual Este Aquí Vamos a tratar de Aquí hay un desorden En dos estrofas Que yo no canto Yo las canto En un orden distinto Ustedes lo pueden acomodar Como se les Venga un poquito más A la cabeza Este Respetando la anotación Gregoriana Que les iba a decir Este Es muy importante Tener en mente Que el himno Al Espíritu Santo Este lo podemos usar Como canto de entrada Como canto de comunión Se puede usar En dos tiempos Inclusive se puede repetir Si el párroco lo desea Pero esencialmente Si te dicen En la entrada En la entrada Y empieza a cantarlo Y hasta que no acabes Es como El himno es Siempre va a ser el mismo Siempre va a ser En una misma tonada Siempre va a ser En una misma forma No como la secuencia Que van a ser Dos 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 Y se van a ir Este Prestando Para que se haga De diferente manera El himno Venicreator Siempre va a ser El mismo Ajá Este Luego Dejemos Pulgamos Libritos Del Todavía al pasado Ahora sí Ya no se nos cae Entonces Vamos a empezar ¿Verdad? Yo normalmente Pongo una Una estrofa débil Una fuerte Una débil Una fuerte Pero aquí sí Lo vamos a hacer así Entonces vamos a ver Primero que nada Acordes Vamos a checar Acordes Aquí Vamos a A verificarnos Bien Estamos en Si bemol Vamos a hacer Un si bemol Simple Casi sin bajo No le vamos a poner bajo Así Si Si tocas con el pedal Vas a tocar El si bemol De hasta arriba Si es pedalera De medio concierto Si no Pues ya ¿No? Pero De preferencia Sin pedal La primera parte ¿Sí? Si bemol Si Re Fa En su forma fundamental ¿Sí? Primera Tercera Quinta Así tal cual Esta Luego vamos a hacer Un si Sin dejar que el si bemol Lo vamos a hacer Un do En séptima Menor Sol menor Si bemol Aquí El si bemol Lo vamos a hacer Re Si Fa Si Fa mayor Sol menor Si Subimos Dejamos Otra vez Si bemol mayor Como lo hicimos La primera vez Nota de paso Para sol menor Do menor Sol menor Sigue siendo sol menor Y fa mayor Este do Aquí Luego sol menor Si Sol Re Sol Y luego Sol Sol Si Sol Fa mayor Es fa Fa Do La Fa Para que se oiga Solet En el final Se oiga Con O sea Así El amén igual Vamos a hacer Un amén Sosteniendo El bajo La nota Del bajo Si Vamos a subirla Un grado La quinta Que tenemos Aquí Vamos a hacer Una sexta Vamos a tocar Así Fa Re Si Re O sea Un si bemol Amén Y luego Y luego Vamos a dejarlo Así Vamos a pasar La quinta La mano izquierda O sea Fa Do La mano derecha Si bemol Mi bemol Amén Correcto Entonces ya tenemos Nuestro himno Ya tenemos los acordes Ahora vamos a Solfear Respiramos Respiramos Si Do Re Si La Sol Fa Si Do Fa Sol Si La Si Sol Fa Mi Sol Sol La Sol Fa Mi Fa Y La Fa Sol Fa Mi Fa Correcto Entonces Vamos a empezar En si bemol Y vamos a acabar En fa Mayor Esto es muy del Gregoriano Cuando se acompaña O sea No le vea nada De extraño Lo podemos también Acabar en si bemol Pero creo que Sigue un poco más Vacío No sé Entonces Ahora vamos a cantar Las estrofas Vamos a cantarlas Sin Ay Ay ¿Dónde están mis Gafitas? Acá están Abajo Este Vamos a cantarlos Sin el órgano Ya ustedes Ya vieron Ahorita lo vamos a Cantar sin el órgano Para que se entienda Perdón Este Vamos a cantarlos Sin el órgano Y vamos a Ponernos a trabajar Este Este himno Este De verdad De verdad De verdad No, no, no En una confirmación Cántenlo Por su vida Por su vida Si tienen un coro De voces De niños Pequeños De niños De voces blancas Enseñenselos Enseñenselos Se van a Super Alocar con este himno Los niños Se iluminan Se iluminan Muy bonitos Sus caritas Cuando lo cantan Este Si tienen coro De mujeres De hombres De lo que tengan Cántenlo Por favor Enseñenles Este himno Enseñenles A cantar Gregoriano Tenemos Tenemos dos mil años De tradición Vocal Si O sea El apóstol San Pedro El apóstol San Pablo El apóstol San Pablo No dudo que se supieran Himnos judíos Que pasaron Si Que pasaron Al cristianismo Y que son cantos A lo mejor Que nosotros Ni siquiera Tenemos idea Uno de ellos Es este salmo Del tono Este Que le decimos El tono peregrino Que tiene dos Notas pedales Aparentemente Es Herencia Juliana O sea Imagínense esto Por favor Tenemos dos mil años De tradición Yo también He cantado He cantado Y lo he propuesto Aquí en el canal Música Que considero Que tiene La suficiente Antigüedad Que tiene La suficiente Este Madurez Para pasar A la iglesia Católica ¿Por qué? Porque en la iglesia Anglicana En la iglesia Este Luterana Había sucedido Que ya estaban Esos cantos Antes de la De la reforma O sea Pueden pasar Tranquilamente Si Pueden pasar Y pueden pasar Con la letra Castellana Y si ven algún Error teológico Corregirlo ahí En el momento Y ponerlo A la orden De las cosas Pero Cuando hablamos De música Gregoriana A la iglesia Católica Se le cocina La parte Veni Creator Spiritus Mente 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 Visita Visita Imple Superna Gracia Que Tu Creas Ti Et Et Tu Aquí Vamos a meter Una y una Cuidiceris Paraclitus, altisimis laonum Dei, uns vivus ignis caritas et spiritalis uncio. Tu septi formis mundere, digitus paterne dexterne, tu rite promissum patris, sermone dictans vuttura. Hacendei lumens sensibus, impunde amor encordibus, infilmanos tricorporis, virtute firmans perpetit. Hosten repelas longius, patsem cuedones protinus, doctores sic te prebio, vitemus ovne noxivum. Hacendei lumens sensibus, altisimis laonum. Hacendei lumens sensibus, impunde amor encordibus, Deo patris sin gloria, et vidio pria por tu quis, su rexita para quito, in seculor, seculor. Hacendei lumens sensibus, altisimis laonum. Hacendei lumens sensibus, altisimis laonum. Hacendei lumens sensibus, altisimis laonum. Lumens sensibus, altisimis laonum. Me acordé de lo que hacen en el Vaticano. Ellos tienen un coro bastante grande, una escolania bastante grande, una escola cantora muy bonita. Se pueden darse el lujo de hacer eso, pero si es cierto que de repente el matiz que da el órgano es muy bonito y de repente las voces solas es muy bonito. Ustedes dense la oportunidad de hacerlo como quieran. Me parece que por ahí en uno de los videos, y si no lo encuentran háganmelo saber en los comentarios para grabarlo completo, sin interrupciones, sin cosa alguna, para grabarlo bien y que lo tengan a la mano. Bueno pues me despido sin más. Ya es algo tardecito, pero estamos contentos y estamos bien. Saludos a todos por favor, cuídense mucho, oren mucho por nosotros, que oramos por ustedes. Adiós.